Lo que hay que decir en este lugar con estos compañeros y con esta estupidez tan grande que nos acompaña. Creo que hay una obra de teatro que se llama Esperando a Godot. Y nosotros estamos esperando al fiscal, estamos esperando la vacuna, estamos esperando al gobierno, estamos esperando al gobernador, estamos esperando la puta que nos parió, ¡no esperemos más!